Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos 3 vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. Hola boceteros, aquí estamos en otro nuevo vídeo blog de 365 bocetos. Y en este vídeo os traigo algo nuevo, una novedad y es una review. Una review de un producto que me ha llegado hace unos días. Fue el lunes, el día después de mi cumpleaños, así que lo considero como un regalo. Es un 3D Pen, que es para hacer figuras en 3D. Pero primero vamos a abrir la caja, a ver qué es lo que contiene. Lo primero que encontramos es una batería, unos rollos que se llaman Zumblung. Luego viene el libro de instrucciones. Lo más importante del paquete es el propio Pen. O lápiz electrónico, como se le quiera llamar. Y ahora en la segunda caja tenemos pues un montón de Zumblung. De diferentes tonalidades. Tenemos de todo. Marrón, naranja, rojo, azul, celeste, morado. Bueno boceteros, os voy a enseñar un poco cómo es el lápiz y los botones que tiene. A ver, por este lado tenemos el botón de avanzar, para cuando introduzcamos el material, dibujemos prácticamente. Y este es para sacar el material. Aquí adelante, arriba, tenemos la luz de encendido y la luz que se pondrá en rojo cuando todavía no podemos utilizarlo. Y cuando podamos usarlo ya se pondrá en verde. Y es cuando ya podemos meter el material que se mete por aquí. Y una vez que se ponga en verde le damos al botón y ya podemos empezar a dibujar. Por el otro lado tenemos este botón que lo que hace es, si está para atrás, saldrá el material mucho más rápido. Y si le damos para adelante el material saldrá mucho más lento. Esta parte es la que tenéis que tener mucho cuidado porque se calienta y os podéis quemar. Por aquí sale el material este plástico y por aquí entra. Y por último, pues por aquí es por donde se mete el cable de la batería. Una vez enchufado, se pone la luz de encendido. Esta luz ni se pone en roja ni en verde porque primero hay que pulsar el botón. Una vez que pulsas el botón se pone en rojo y te está diciendo que se está calentando y que todavía no se puede meter el material. Cuando se ponga en verde ya cogemos el material que lo tengo yo aquí. ¿Vale? Y se mete por aquí y se pulsa el botón para que avance y acabe saliendo por delante ya caliente. ¿Lo veis? Ya se ha puesto en verde. Ahora meto el material, le doy. Suena un ruidito que lo que está haciendo es que avance el material y saldrá por la punta ya caliente. ¿Lo veis? Ahí está. Y esto en pocos segundos se enfría y se pone duro. Luego para sacarlo, igual le damos aquí al botón este. Y veis como el material sale. Y queremos utilizar otro color, pues ya lo podemos reemplazar. Y ahora vamos a dibujar algo con este pen para ver cómo se nos da. No nos vamos a volver locos y vamos a hacer algo sencillo para empezar en este vídeo. Eso no quiere decir que en el próximo vídeo pues haga algo ya más una figura o algo así. ¿Vale? Así que vamos a la mesa de trabajo. Bueno boceteros, y ahora vamos a enseñar cómo se pinta con este pen 3D. Le he metido el material que es rojo y voy a hacer por ejemplo un corazón. A ver... Está guay, ¿no? Vamos a ver... Gracias por ver el video. Bueno, y aquí tenemos ya el corazón. Solamente había que despegarlo y mirar. Queda bastante bien. La verdad que es que me quedo con las ganas de hacer algo más... Una figura, ¿no? Pero yo creo que para empezar y para mostraros más o menos lo que hace este tipo de lápiz... Bueno, y este es el resultado. Un corazón. Podría haber hecho algo un poquito más cañero, ¿no? Pero bueno, para empezar, era para mostraroslo. Tampoco os volváis locos, que hay muchos videos. Que hago cinco todos los días. En algunos, pues haré una figura o algo. También lleva mucho tiempo. Bueno, boceteros. En la descripción del video os voy a dejar el enlace para poder comprarlo. Quien se lo compre y haga cualquier figura, por favor, pasaros por Facebook y mandarme imágenes y fotos para ver lo que hacéis. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí termina el videoblog de hoy. Pero no me quiero despedir antes sin deciros que os paséis por Instagram, que es este que tengo yo aquí arriba. Seguidme y yo os lo agradezco. Y si tenéis cualquier dibujo o petición que queréis que dibuje a cualquier personaje o cualquier artista que os guste, pues me lo mandáis a la dirección de Facebook que veis aquí arriba. ¿Vale? Y nada, espero que os haya gustado y que me digáis en los comentarios si queréis ver más videos de review y de materiales de este estilo. Porque yo estaré agradecido de enseñaroslo y de dibujar y de utilizarlo. Porque en verdad es tan tela de guapo. Y bueno, hasta el próximo video. ¡Adiós!